que está pasando corillo bienvenido a este tu podcast de tenis favoritos yo soy gabo garcía esto es que hable la cultura y como pueden ver si porque empezamos con este tiro ancho porque yo quería que ustedes vieran los invitados primero que a mí porque ellos son los importantes no soy yo pero antes de pasar aquí con carly mofongo y con maldito y yo quiero darle las gracias donde estamos grabando en el día de hoy claro está adelaide concept gracias por volvernos a prestar este espacio si usted quiere salir bien vestido si usted quiere hacer su tenis oye lo dijimos en el episodio anterior no me venga no aquí pero puede venir a comprar boxer supreme media supreme pero no venga no pero puede salir con un outfit completo tenis hecha tenis hay ropa local lo que ustedes quieran delight concept es lo que usted tiene que estar siguiendo en instagram delight concept on the score y si quiere ver los costos que están haciendo aquí delight costumes on the score instagram están en la descripción vamos a darle ahora sí carly mofongo maldito yido los tengo presencial por primera vez en el podcast que es la que hay corillo todo bien estoy super activo y estoy histórico no solamente presencial pero esta es la primera vez que hacemos una entrevista allí de ellos a ustedes dos juntos eso está duro eso está duro no sabía no sabía no sabía estamos activos y cuéntame yo qué es la que hay tranquilo papi llegué ayer y estoy bien tan pompeado ok para los que no sepan esta conversación presencial está pasando porque los new york está está malo que yo les diga eso ustedes ya están como que en bracer como que nosotros somos new yorkans él es más new yorkan que yo por eso pregunto por eso pregunto no quiero apropiarme de los new yorkans pero están acá porque van a tener su popo ahí en cisne este mofongo aquí pulpo y maldito yido ahí van a estar en cisne van a tener que van a tener por ahí vamos a empezar por eso que quiero salir de la promo primero y después rompemos a hablar bueno vamos a tener de mofongo case hoodies tichel shorts colaboraciones tanto con cisne como con maldito yido que dije gorra ya lo dije gorra por si acaso son el video este ya vamos a tener un display ahí de tenis de puerto rico duro el hombre le puede hablar más de eso vamos a estar viendo tu colección allí no la colección entera no pero los bisbux sí ok la original y la estatua libertad y también traje el og ya que lo vieran ya y el pana también tiene el 7 to 10 el ojo es la 1 o lobo 7 to 10 exacto es que es 72 pares vamos a tener la colección ahí hay un montón de gorra podemos podemos estar viendo muchas cosas de los muchachos muchas cosas de puerto rico para mí eso es cool yo lo he comentado en este podcast antes como que está bien que las cosas que se han hecho para puerto rico realmente no es para puerto rico si no estamos bien enfocados a la comunidad que está allá en nueva york pero también es cool ver que se están haciendo estas cosas y que llevan muchos años haciéndolo y poder tener como una exhibición de esas cosas acá yo pienso que es cabrón porque no mucha gente ha tenido la oportunidad de ver esas tenis y más las que tú has hecho que también están inspiradas en cosas de nosotros y que han quedado bien cabronas me entiendes corillo empecé con lo de new yorkans porque quería hablarles sobre específicamente de creo que fue el fin de semana anterior que fue la parada puertorriqueña pienso que este tema de puerto rico y las tenis ha sido un tema bastante controversial en las últimas semanas los últimos meses y no quiero hablar tanto de eso sino quiero hablar más bien de lo que estas marcas que se están involucrando con puerto rico se están haciendo un buen trabajo en la comunidad porque yo pienso que eso es más importante que otra cosa porque podemos tener tenis bien cabronas podemos tener tenis bien malas como han tocado la última en los últimos años pero si es tan mal que están poniendo el trabajo en la comunidad que es lo que importa pues pienso que está chile en que tienen una miel de tenis lo quiero lo voy a poner de esa forma carly desde tu perspectiva que vi que tuviste un par de actividades estuviste moviéndote por allá en ese en ese fin de semana de la parada lo que hubiese sido la parada puertorriqueña no sé si pasó no pasó la gente formó su propia cosa pero oficialmente no hubo no hubo parada y de los eventos que fueron que me pueden decir que es la que hay como vieron vi que hubiera un par de murales vieron que como tú dices hubieron cada grupito formó su actividad que es la que haya hallado en ese fin de semana primero tuve release normal online y en el fin de semana pero estamos hablando de la superbullet de puerto rico pero yo creo que en la parte más social verdad de celebrar lo que es puerto rico la cultura creo que hicieron muy buen trabajo me hizo más con el tenis en sí ya tenía anteriores ese es mi punto de vista tú tú porque tú y te diste el viaje porque tú no vuelves en nueva york per se si ya yo no vivo en nueva york y cogí el viaje nada más para el sábado lo mismo tú sabes tuve que ir para el trabajo no me dio tiempo hoy ok pero llegué a ver los murales y para las actividades y en verdad en verdad yo siempre te he dicho que a mí me gustó el tenis pero sí entiendo que es vago entiendo que el tenis es vago pero a mí me gusta el silver bullet como no me va a gustar el silver bullet con la bandera aunque esta es la bandera en la suela verdad y o si está dañada la estrella en la lengua como quiera me gustó pero entiendo que es vago y pueden hacer más pero lo que hicieron después de eso me sorprendieron porque hicieron el evento le dieron todo el crédito a la chica melanie verdad a lani sánchez que fue la que diseñó el tenis diseñó el tenis y se encargó de los eventos y en verdad si tú te pones a ver todo eso en el que está en el barrio y el que está en bushwick era era de nike las dos son de nike eran pagos de nike eso eso es grande verdad y ese evento de melanie no sé si lo pagó nike pero era como un evento de nike y eso nunca lo ha hecho ningún eso yo iba a preguntar que si en años anteriores había pasado algo parecido o esto algo que es first time lo tenía la parada la parada el flow el flow para el primer tenis después de eso tú sabes yo no creo que han hecho como que fiesta y no publicly para que todo el mundo viera pero yo creo que esto fue grande y yo creo que esto fue como el primer paso como que ok para mí melanie es como que la nueva sí es el sí es puertorriqueño parece que como que es el espacio de ella y yo creo que por ser tú sabes como que yo también lo encontré como última hora un poquito porque si el promo como que era como la semana esa semana y después pero yo creo que el año que viene van a romper yo creo que sin si el diseño no va a ser tan gran cosa no sé pero los eventos yo creo que van a ser mejor porque la parada va a ser el año que viene y todo va a estar más bien entonces no le das no le dan miedo eso mismo que como va a haber paradas lo más seguro que se recuesten de eso y entonces no no hagan nada no porque yo pienso que quizás esto fue reacción a bueno tengo que mostrar mi tiene de alguna forma porque no tengo parada puertorriqueña a lo mejor es un efecto de reacción por eso fue que fue todo tan este a corto plazo yo digo que no porque esos tenis se iban a ir soldados como quiera porque esa gente que no eran boricua querían los tenis porque es un silver bullet entiende eso el promo era como yo lo encuentro que era como más de corazón o claro me gustaría pensar que era de corazón porque hicieron un par de cosas bien cool y de casualidad no habían de otras marcas o solamente la que estaba presente en los barrios era nike o no había quizás adidas nosotros fuimos a la de adidas y qué tal esa experiencia una súper porquería no 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 en verdad porque yo fui yo fui yo fui el sábado y sabía que no podía estar el domingo y por eso digo que last minute porque el promoción de que estaba en no se dio hasta ese sábado si yo sabía eso más en una semana yo yo se paro yo canceló el trabajo y yo voy para ese evento verdad pero nada fue yo dije vamos para nueva york voy a hacer par de cosas voy a visitar par de sitios vamos a ver lo que hizo adidas y no era pero cuéntame cuéntame por qué fue una mierda flojito es que tú dijiste experiencia no hubo experiencia lo que hicieron hicieron como un booth súper pequeño ok era para customizar el customize pieza no era solamente tenis podías hacer camisas que se yo y tiene un símbolo típico puertorriqueño el coquillo guantes de boxeo el coquillo como era verde ahora yo creo que era verde siempre verde ok los coquillos en nueva york son verdes sí pero era primero que no hubo ningún tipo de promoción como que no sé yo me enteré por alguien que trabaja en adidas que nos dijo mira va a haber algo si no nunca me hubiera enterado el único que puso algo fue bodega bams que es rapero de harlem bien poca promoción y cuando tú llegas no hay nada sabes yo yo supe que estaba ahí porque fui buscándolo yo pude haber ido a la tienda ir de shopping y yo ni me daba cuenta que había un coquillo por ahí que tú puedes ponerle un tenis ya no hubo énfasis fue y tenías que pagar cuánto 150 tenía que pagar 150 de ropa para poder costumizar algo y en los diseños no eran complicado está complicado era bien básico medio clay para ese estilo así no no es por tirarle la mala pero eran diseños bien básicos pero para ser fair con adidas por lo menos ellos no están promocionando que mira aquí con tanta cosa de puerto rico bandera todo eso a él me llegó hago la pregunta realmente porque a mí me llegó el un notification en el teléfono yo lo hablé con yido y para mí eso sí es promo porque si yo lo recibí no vivo allá afuera ellos estaban dándole promo a eso sí 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 entiende y después un poquito promo pero es más es mala que haya sido eso y es que haya tenido que tener una compra de más de 150 digo aunque eso son unas tenis verdad pero si no no es como que es mucho tampoco me imagino que quieren que tú compres la tenis para que la costumice exacto y era como un laser print no no gasté los 150 eso no valía la pena tú sabes no lo compré lo dejé ahí pero y después puma también tuvo un evento que estaba súper cool no llegué ahí porque no era para domingo y era charlie dove un graffiti artist de nueva york super famoso y estaba haciendo spray painting en las camisetas bien demasiado airbrush airbrush painting en la camiseta graffiti y estaba haciendo los los claves y tenía un grupo de bomba verdad bomba y plena y está mal el de puma yo no pude ir el domingo yo fui más que perder de nike pero lo que yo vi online estaban pero está duro si tenía un grupo tocando y eso está duro es duro yo creo que el año que viene va a estar para mí yo creo que van a hacer algo yo creo si el diseño va a ser otro nivel no sé pero yo creo que va a ser más grande porque hay ánimo ustedes creen que el próximo año vamos a ver más tenis de diferentes marcas de diferentes marcas no sé creo que nike se baila extra en celebrar por la presión que han recibido en las redes la gente ha escuchado y sabe los cambios no lo pueden hacer de aquí para mañana claro tenis se tarda dos años mínimo sobre estas cosas ahora que están empezando lo que hemos estado diciendo ya hace dos tres años ahora es que quizás pueden implementar el cambio son en festividades se van a ir o dado como dice en inglés me imagino que van a ser algo para parada porque la gente lo está pidiendo en términos de diseño no sé si melanie se va a quedar con el próximo tenis si van a traer más gente no sé ya está ya está ya está porque me gusta eso es algo que a mí me gustaría porque yo o sea después que yo conocí a maldito yido y despertó mi puertorriqueñidad en los tenis yo me a cada rato me meto para ebay y chequeo y veo que obviamente uno se deja llevar por nike porque yo creo que es la marca con más cantidad de tenis de puerto rico que tiene pero en el pasado hemos visto tenis de otras marcas que quizás ya no lo están haciendo quizás fue un first try y no volvieron por eso les hago la pregunta como que quizás que se llevo una puma clave con representación de puerto rico una vida superstar o una forum que ahora la están trayendo para atrás entonces me estaría me estaría curioso eso y quisiera que pasara porque es lo que yo digo mientras más competencia haya aunque sea en esta misma tenis con nosotros y la puertorriqueñidad pues van a ser mejor producto me entiende y me gustaría eso pero antes de seguir hablando de tenis corillo ya que estamos aquí corillo pienso que es buen buen momento para deja que hable la grasa donde yo compito con mi invitado en este caso maldito yido y carly mofongo que yo a mí me van a destruir hoy aquí pero a mí me gusta lo dije lo dije en la episodio anterior me gusta hacer esto presencial porque la gente no me está metiendo la feca como que no mira yo me puse estas travis cost que no han salido ayer y esto fue lo último que me puse y me gusta que no me están metiendo esa feca pero en el día de hoy yo tengo una nike sb dunk en colaboración con parren esto con creo que esto es 2019 viene otra por ahí que está bufiadita también que es como que una al revés sí voy a la mía aquí hay un poquito de hype hay colaboración hay buena calidad en verdad me gusta estado bien exagerado tienen los materiales cabrones pero ajá cuál de ustedes dos quiere ir primero el último porque el el que ganó aquí el el que ganó aquí ok si yo se lo digo no 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 tira la cámara tira la cámara tira la cámara mira para allá no 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 ya no no te lo tienes que quitar no te lo tienes que quitar pero dino dino ahí ahí tenemos la adida forum just do it yourself just do it yourself Sí, mano. Este tenis me encanta, mano. El Rivalry. Súper buena calidad y el shape está bueno, ¿no? Mala mía. Mala mía. No una Forum, pero una Rivalry. Sí, sí, sí. Mala mía. Pero, nah. Yo creo que a mí me encanta este tenis. Si Nike… Nike no. Si Adidas me llama un día, este es el tenis que yo quisiera hacer. Fíjate que es la primera persona que me dice… Yo he hecho esta pregunta antes, como que si Adidas te dieran un tenis de adidas en específico, porque la gente, cuando tú le hablas de Nike, pues usualmente va a jugar un Air Force One. Pero yo pienso que Adidas pues tiene varios Air Force One, en el sentido de que tienen varias tenis como que icónicas. Classic, sí. Y mucha gente, sorprendentemente, lo que me contesta es… o Superstars. Digo, eso es bastante común, pero la otra que me contesta es Zamba. No sé si es por el hecho de que en algún momento aquí en Perrier Soccer se volvió un poquito más popular y qué sé yo, pero mucha gente me ha hablado de la Zamba, y obviamente mucha gente me ha hablado de la Forum ahora por el Después de Barbones. Claro. Pero nada, Carly, cuéntame qué tú tienes puesto. Pues mira, yo traje mis beaters, mano. Yo tengo los Jordan 1 Hyper Royal, pero son los primeros, porque ahora hay como 500 con Hyper Royal. Sí, hay unas cuantas. Estos fueron 2018, por ahí 19. Estos son mis beaters, me los traje para PR, me traje más que dos tenis, porque es que… Tú sabes, ahorrar espacio. Ahorrar espacio. Sí, a mí ese es el problema a veces, si decidir, o me traigo 10 o me traigo más que dos. En esta me traje más que dos, me fui tranquilo. O sea, ¿y estas qué son tus beaters? Posiblemente ya están acostumbrados a tus pies, pero ¿se te hace fácil estar caminando en una Jordan 1? Depende de la ocasión. Si es que tengo que ir para Nueva York y caminar 10 horas, no, papi. No, papi, no, no, no. Suave, no, no, suave. Pongo unos Air Max, unos LeBron, pero para lo que estoy haciendo hoy, que estoy guiando de lado a lado, se puede, se puede. Ya está, ya está, ya está. Corillo, nos dejan saber en los comentarios, Gido, con su, con su Rivali Just Do It Yourself, Carly con su Hyper Royal OG, vamos a decirle OG. La OG. Vamos a decirle OG. O con mi SB, con mi Nike SB, yo les voy a las mías, porque la gente es medio hypebeast. Pero, Gido, pero Gido, 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 más ataque, Gido, más ataque. Tú sabes que yo he visto todos tus episodes, mano, y se me olvidó esta parte. A mí también. Gido, Gido, me cogiste. Sí, yo lo pensaba, ya, me llevé los más sucios que tengo en casa. Este tipo me hubiera dado por lo menos un poquito de aviso, pero está más activo. No, pues, es que eso es lo que me gusta, porque usualmente, pues, es con lo que uno anda. En verdad, yo uso estas tíneas un montón. Estas, en verdad, ustedes pueden decirle algo, las tíneas están bien blancas. Pero estas, pero es de las más usadas que están. So, a mí me gusta un montón de tíneas. Nada, por eso me gusta como que la gente venga, en verdad, con lo que usa. Porque esa es la idea de saber quién anda engrasado o no, porque la gente piensa que andar engrasado es siempre andar con mil pesos en los pies todo el día y, ¿no? A veces, si te ves clean... Lo más caro que yo tengo en mi casa, nunca me lo pongo. ¿Qué es lo más caro? Lo más caro que tengo, nunca me las pongo. No sé, los D&P packs o... Pero, ¿por qué? Eso es una buena conversación. A mí me pasa lo mismo. No necesariamente lo más caro, sino lo más que me costó trabajo. Exacto, nunca. Independientemente sea porque trabajé con cojones para poder comprarlo o porque tuve que josear un montón para poder comprarlo. Exacto. ¿Por qué será eso? ¿Ustedes tienen una idea? Como que... No sé, pero yo sigue así con los Jordan 1 fans de PR. Porque primero son más que 72 pares. Sí, pero está complicado. Sí, sí, sí. Sí, mano. Y tú sabes que el insult tiene como que el logo del baloncesto de Puerto Rico y eso está bien pegado. Como que yo se lo quitaría, le pongo unos sucios y lo rogueo. El cuero no me está tan mal arrugarlo, pero el insult... Sí, sí, sí. Lo voy a sudar, se va a pelar y por eso yo me lo pongo casi. Me lo he puesto como tres veces en mi vida y camino como un pingüino ahí. El truco para eso, el truco para eso es poner el tip encima y nunca se te va. Ya está, ¿viste? Me acabas de dar el tip en vivo aquí. Bueno, pero es que está en vivo. Pero está complicado porque si le pongo el tip y después se lo voy a quitar. No me voy a llevar la pintura del insult. Nunca me ha pasado. Porque va bastante sudado porque es que... Me imagino que Carlos dice, yo también sudo un montón en los pies, yo no sé por qué. Y yo... No, porque no se pela. Se pela por... Se quita por guayar como que el... El movimiento del pie, no sé. Ya, ya, ya. Si le pones el tip... Se queda. Eso es la fricción, tú dices. La fricción de eso y que por eso se quita. Y... Por eso yo le pongo el tip. No, no, pero te lo puedo entender. La mayoría de mis Jordan 1 sí están como que con lo del Nike Air. Está todo despintado ya. Pero también a mí me gusta que las tiendas me quedan un poquito grandes. Mi pie se mueve como que bastante. Puede ser... No lo había pensado, es verdad. Sí, sí. Y las bolsas de basura para que no... Tú sabes, no te compres los four shoes, ponte bolsa de... Shopping bags. Sí. Y ese es el truco. Y después si piensa Joel, quita el bag y después tiene... Y ahora tienen algo para... Ya, es bueno. Es bueno. Es bueno. Es high school hats. Ahora viene el Gido DIY protection, pate. Es que... Bolsa de basura. Tape. Está súper ready. Sí. Mira, pero cuéntenme. Vamos a ver un poquito la colaboración que van a estar teniendo en este fin de semana. Güey. Este sábado 26. 26. Sábado 26. Esto está saliendo miércoles. Sábado 26. Allá en Cisne, en Calle Loíza. Van a estar estos dos individuos junto con Pulpo Sabroso haciendo un pop-up allí. Eh... Cuéntenme cómo viene esta colaboración con Cisne per se. Pues mira, Cisne, no me acuerdo cuándo lo conocí. Llevo esta fecha. Yo las borro. Chorauda, che. El duro. Sí, Humberto del Duro. Pues conecté con él y siempre supimos que queríamos hacer algo. Ok. Y las estrellas se alinearon. El primer evento estábamos seguros que lo queríamos hacer en Puerto Rico. Y, mano, la tienda de edad es perfecta. Ese espacio es perfecto. Siempre nos dio la mano en lo que sea que necesitábamos. So, dijimos, qué mejor lugar, ¿verdad? Que en la calle Loíza, Santurce. Alguien que ha bregado con nosotros. Eh... Que nos apoya. So... Ya, así como... Salió bien natural. No fue nada forzado. Fue una relación primero súper natural. Ya. Y después, mutuamente, dijimos, mira, tenemos que hacer algo. Y poco a poco, con el tiempo, llegamos a este sábado. Y qué tan pompeado, si me pueden decir... Digo, es que va a ser una pregunta bien estúpida. Le voy a decirle tan pompeado del 1 al 10. Debe ser cabrón. No solamente porque están aquí. Obviamente pienso que eso es... Eso lo hace más cabrón todavía. Pero también es porque quizás es la primera de muchas cosas que quieren hacer. Y poder hacerla aquí, pues yo pienso que eso también está bien cabrón. Y yo siempre le... A mí me gusta siempre traer estos puntos a colación porque... Hay mucha gente que sí, puertorriqueños, que están haciendo muchas cosas. En esto de las tenis, pero no las están haciendo aquí. Y el hecho de que ustedes hayan tomado ese tiempo, de que coño, vamos... Independientemente de las razones de atrás, pero que lo estén haciendo acá. Pues yo pienso que es un big step, aunque sea para esto que estamos llamando cultura, comunidad de tenis. Para mí algo duro. Estábamos hablando antes de que ustedes llegaran en cámara. Y dije, eso va a estar bien lleno. ¿Cómo ha sido el feedback tú tenías en las redes sociales? Pues mira, esto... Bueno, la red social ha sido súper bueno. Pero como en todos los proyectos, cuando hay algo nuevo, ¿qué hacemos? Sí o no. No sabemos qué esperar. Y la gente quizás piensa, ah, pues se te fueron las camisas rápido, pero yo no sé eso. Todo lo que hemos... Sí, sí. Yo estaba... Todo lo que hemos hecho, que es primera vez, yo lo hago con un terror. Y en este, pues estamos ansiosos porque sí, pues tenemos feedback. La gente está pumpida. Pero con todo y eso, uno nunca sabe hasta que llegue el momento. Claro. Estamos bien ansiosos de ver la gente llegar, se van a quedar, van a estar abandujados, compran y se van para qué sé yo, para beber o lo que sea. Sí, sí, sí. Esas cositas que uno sobrepiensa, ¿verdad? Pero nada, estamos súper contentos de que lo hacemos en PR con estos tipos que respeto muchísimo. So, de mi parte, estoy... ¿Cómo ustedes se conocen? Si no es muy personal que lo digan. Instagram. 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 Sí, sí. Yo, la primera vez que estaba, empecé a postear los tenis de Puerto Rico, tú sabes, de gente en la calle aguantando los tenis. Y él me tiró y yo me di cuenta de la cuenta, nos seguimos y me dijo, mira, me gustaría conocerte y hablarle un poquito de los tenis. Y rápido, así. Nos conocimos en... Qué duro. En Nike Lab. En Soho. Ya, ya. Sí, sí, sí. Ahí mismo y con la colección entera ahí estaba en el bajo. Y poco a poco seguimos ahora, somos hermanos, en verdad. Qué duro. Cogimos las escaleras de alguien, yo no sé qué, y le llenamos eso de tenis de PR, ¿sabes? Eso. Yo me imagino a alguien llegando a la casa y digo, ¿tú tenis con la bandera aquí? ¿Qué es esto? Pero sí, hermano, y se dio súper natural y... ¿Qué fue? Todo como que las estrellas se alinearon porque fuimos a recoger el beatbox de él. Yo no sabía que era un beatbox, o sea, ahí aprendí un montón. Después me enseñó toda esta colección de tenis de PR que yo no sabía porque como que no le da mucho énfasis a la isla, es más New York. O sea, yo desconocía y cuando vi yo estaba mind blown, ¿verdad? Ya. Y bueno, después de eso, súper cool, súper cool. Qué duro. A mí pregunto porque es cabrón que gente haga hermandad por tenis. Sí. O sea, me vuela la cabeza como que lo que les gusta, o sea, algo que les gusta a ambos y están quiqueando sobre eso y pudieron hacer una amistad tan cabrona que mira lo que están haciendo acá. Sí, pero también en mi parte hay un cojón de respeto porque como lo que, como Fungo Kicks empezó era como que lo que estaba haciendo, tú sabes, Complex, con los raperos y todo eso. Sí. Nosotros lo hablábamos en el otro podcast. Que no era, no era Nice Kicks. Sí, yo, mi inspiración fue de Nice Kicks, pero Complex hace algo similar. Sí, Nice Kicks era, pero como que ya no hacen nada. Me olvidó Nice Kicks. Pero, yeah. Ese concepto con los reggaetoneros y todo eso, yo vi como el futuro, como Diablo, esto va a ser grande y estamos aquí. Me ha dado mucho respeto. ¿Ustedes creen que esta vuelta de los reggaetoneros es el próximo step para la comunidad de nosotros? De tenis, tú dices. Sí. Yo siento que en términos de collab todavía estamos en el tip del iceberg. Todavía estamos empezando todavía porque ahora es que las marcas están empezando a despertarse y darse cuenta de que hay dinero en los artistas latinos. Ese ha sido yo creo que el problema más grande es que los números de música están en las nubes, pero no mucha gente lo conoce, especialmente la gente que está en el tope de estas marcas. Y ahora es que poco a poco están aprendiendo y están viendo que hay dinero ahí, porque al final del día estas marcas lo que les importa es dinero. Claro, ellos ven números. Por más que quiera decirles que queremos representar al final del día, si no hace dinero no lo van a hacer. Pero ahora están backing, ¿sabes? Los artistas están enseñando, papi, hay chavos nosotros, ¿sabes? Yo creo que esto es solamente el comienzo. Tenemos a Bad Bunny, J Balvin. Yo creo que van a haber más en el futuro. No sé quién, pero estoy seguro que vienen más cosas por ahí. ¿Y tú y yo qué crees? ¿Crees que este es el próximo step? Porque es bien difícil no comparar. Sí. Y pues estamos viendo que en la cultura americana pues sí hay un montón de artistas que por más chatas que sean pues tienen sus cositas por uno por el lado del otro, ¿me entiendes? Como que... Y yo sé que los americanos consumen más también, ¿sabes? Pero... Y eso es lo que iba a decir. Con los americanos consumen más. Son un montón más. O sea, los latinos son un montón más. O sea, con ese mismo pensamiento voy. Ajá. No es tanto que yo creo que el próximo step son los reggaetoneros. Yo creo que como la... El street fashion de Puerto Rico. Ok. El... El next wave. Mira dónde están. Un espacio, tú sabes... Y están... Tú sabes, con el corigo aquí. Ajá. Y todo lo que ustedes están haciendo. Ustedes están como creyendo su propia cosa aquí. Y... Y eso va a llevar los reggaetoneros como que pendientes. Y después... Las marcas grandes se van a dar cuenta. Igual como empezó, no sé, Supreme y Babe y toda esa gente. Ajá. Y creyeron... Y crearon su propio street culture allá. Yo veo eso aquí. ¿Entiendes? Ok. Porque cuando yo era chiquito y... Tú sabes, mi familia es de Carolina al lado de Torres. La única tienda que... Carolina es la casa. ¿Qué pasó? Sí, ya tú sabes. La única tienda era Chango. Ya. Desde hace tiempo, ¿verdad? Y ahora estamos aquí en Delight. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y hay un montón de tiendas. Tú sabes. Como que la cultura street... Yo me acuerdo. Está creciendo. Y eso yo creo que es el truco. No mucho de reggaeton. Porque reggaeton era grande. Y no le importaba... Tú sabes, Reebok con Daddy Yankee. Sí, sí, sí. Era... Siempre ha sido grande. Pero yo no creo que el truco es los reggaetoneros. Yo creo que es la cultura. Como que... Si nosotros vamos a comprarlo de aquí... Ellos se... Se... Se motivan también, yo creo. Yo... Ahora que tú mencionas la tienda... Yo me acuerdo. Yo soy de Carolina también, corillo. Y... Yo me acuerdo que había una tienda que se llamaba Urban Wear. Yo iba allí a comprarme la... La... La White Tea. La White Tea. La Totti. Ajá. Entonces, papo, blanca... El outfit era el siguiente, corillo. Usted es gente un poquito más joven que yo. Verdad. Este era el outfit. Las talas. Blanca completa, ¿verdad? Con los Nissan. Con los Nissan. Que te llegaban un poquito más arriba del tobillo, ¿me entiendes? De pantorrilla entre medio. Y... Llegó el momento. Yo me acuerdo de esto. Eran Air Force. La mayoría del tiempo eran Air Force. Pero también llegó un momento que estábamos usando Chuck Taylors. Pero eran de que tenían un print adentro y las virábamos. Y las virábamos. Y las virábamos. Y las virábamos. Y se veían cabronas. Me acuerdo. Tenían unas blancas con un diseño verde por dentro. Estaban bien cabronas. Me acuerdo. Ah. Y las correas de puya. Ahí fue cuando... Ahí fue cuando nos tumbamos la correa de los rogueros. Ahí fue que... Sí, sí. Y la hebilla bien grande. ¿Y te ajastraba los pantalones? ¿Mita la nalga? No mita la nalga, pero estaba más abajo de lo que se suponía que estuviese. Ok, ok. Está bien. Sí, sí, sí. Me pasaba, me pasaba. Pero me acuerdo... Mano, me acuerdo. Yo tenía una... ¿Cómo se le llama eso? Una hebilla. De una estrella. Flow Gold Star. Cuando estaba Héctor el Father comandando. Sí, sí. Que se me caía el pantalón solamente por levillas. Era una cosa bastante exagerada. Sí, pero para que la gente un poquito más joven sepa... Los Toasties y todo eso. Los struggles del fashion de acá. Pero en verdad yo siento que nos veíamos cabrón. Sí, nos veíamos cabrón. Eso vuelve y ya tú verás. No. No. Por favor. Por favor y no. Dejábamos usándome jogger. Dejábamos usándome... Eso vuelve y ya tú verás. Lo único que uso oversize son las t-shirts. Esto me es como, sudo menos. Lo que diga Kanye, vamos a ver. Claro, sí. Sabes que antes de que llegaran estábamos hablando de Kanye. Estábamos escuchando Mercy. Eh... Vamos a hablar de Kanye. A mí me parece... Es que Kanye a mí me parece un fenómeno bastante interesante. Porque Kanye de ser un genio musical pues terminó como que medio tostado. Dicen que todo el mundo que hace música o hace algún tipo de arte realmente tiene un poco de locura. Porque tu cerebro funciona diferente si en verdad como que eres artista o... O whatever. Eh... Kanye... Yo pienso que esto no se debe debatir. Kanye cambió el mundo de las tenis. Él fue un shifting point que no se puede negar. Tanto estando en Nike y cuando fue en Adidas fue peor. Creó un imperio. ¿Ustedes creen que ya Yeezy como marca está como que saturado? No vamos a hablar de las 350 ni de las tenis como tal. Estoy hablando como marca, como Yeezy. Porque estamos viendo también que ahora se salió un poquito de las tenis. Tiene esta colaboración con Gap también. La marca de Yeezy como tal. ¿Tiene el mismo impacto? Y más cuando él no está sacando música o la... O por lo que la primera cosa que la gente lo reconoció fue por eso. Y ya ni eso está pasando. ¿Tiene el mismo impacto Yeezy en la cultura ahora mismo? Yo creo que como que pasó es como su peak abajo. ¿Verdad? Y ahora está volviendo a subir. Tú ves la gente ahí haciendo fila por una chancleta. Yo quería bajar la chancleta. ¿Verdad? Dime una chancleta Nike que tú sabes. Vas a pagar 300 pesos por una chancleta Nike. Yo creo que Yeezy va a seguir. Tú sabes. Pasó su punto abajo y ahora está subiendo de nuevo. Está subiendo de nuevo. Yo creo que sí. Yo los modelos que estoy viendo de tenis también. Por lo menos lo están shifting un poco. O sea siguen usando los 350 pero le están añadiendo todo que es medio cool. ¿Qué tú crees Carly? Sobre Yeezy. Yo pienso que en términos de hype no tiene quizás el mismo aura como tuvo con Nike. Pero en cuestión de venta todo lo que es Yeezy se va a las millas. Yo creo que en ese término está vendiendo en masa. Quizás no tiene ese hype que uno asocia ahora con Travis Coy y eso. Pero está vendiendo todo lo que tira. Eso. Creo que hay algo allí. ¿Verdad? ¿Qué tanto? Y obviamente hay muchas de estas ventas que son para resale. Pero si el resale la está comprando es porque alguien se la va a comprar. Exacto. Pero ¿qué tantas de esas ventas puede ser eso y que a última instancia el resale está muerto y tú terminas pagando lo mismo que vas a pagar el retail? Y eso mismo por el hype. Yo pienso que el hype no está o está muriendo y estos resellers siguen comprando. Y pues a nosotros nos queda otra opción de que comprar el reseo porque ellos están controlando el mercado. No es tanto por el hype. No sé si me sigue. Sí. Yo pienso que si Kanye quiere treparse el hype, Flo Travis Coy, él lo puede hacer cuando le dé la gana. Ahora mismo yo creo que él no está dándole tanto énfasis. Está tirando pues para vender, ¿sabes? Está tirando. Él come el dinero. Yo creo que él está en esa fase ahora, pero yo no tengo duda que si Kanye quiere apretar y hacer los dos limitados, él puede colaborar quien le dé la gana y volver a un hype a nivel de Nike. Yo pienso que ahora mismo él está en ese flow de que quiere vender para todo el mundo, pero el momento que él diga, ya vamos a irnos a ver Virgil ahora o Travis Coy, él lo puede hacer. ¿Ustedes tienen Yeezy? Sí, yo tengo. ¿Tú tienes Yeezy? Yo no tengo Yeezy. ¿No tienes Yeezy? No. No. Yo cada vez que compro Yeezy las vendo. Sólo yo lo tengo. Qué gracia. Ahora mismo yo tengo unas Yeezy y me las puse, tú sabes, ya están usasos, ya no las puedo vender, pero me gustan. Las Blue Tint, ¿cómo se llaman? Sí, esa misma. Las 350. Las Blue Tint. No, no, las 350 no. Ah, las 700. Las Quantum. Ah, ya, ya sé. Esas me gustan. Sí, 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 sí. Yo tengo las que son como que color verde, olivo. Me gustan también un montón. ¿Cura? Sí, sí, son cómodas. En verdad son cómodas. Siento que me tiran el pie para el frente, pero en verdad son cómodas. Yo no tengo, pero no es porque no quiero. En verdad es que estoy aguantado. No estoy en verdad comprando mucho dinero ahora mismo, pero me gustan los últimos, los 500. ¿Cuáles son? Se te... Parecen un alien. Parecen el... Sí, sí, sí. Todo lo que está tirando. Jajaja. Pero... Pero los B3 es cara y tanto. Sí, 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 sí. Yo las he visto en el pie de alguien y... Sí, sí, sí. Y los foam runners, en verdad, yo estaba hating al principio. Papo, yo quiero unos foam runners. Yo siento. Ajá. Y los quiero los rojos, esos chinitas, no sé lo que son. Quiero que todo el mundo sepa que yo tengo esa pendeja. Los foam runners, no sé por qué. Estoy como que... Ya, yo creo que los... Creo que los quiero. Sí, sí. No he jalado el gatillo, pero estoy a punto de dar el tarjetazo. Yo también. Sí, a mí me gusta. Incluso, este, vi un... Un tweet los otros días diciendo, ah, si fueran a escoger entre las chanclas y los foam runners, pues yo me voy con los foam runners. Se ven más raros, pero a la misma vez pienso que se ven más cabrones. Y deben ser súper cómodos. Me han dicho que en la comodidad está... Sí, sí, sí. Yo estoy loco por viajar con ese puesto. Yo también. Lo quiero para eso. Tiene ese flow. Sí. Una cadera, un hoodie. Esa foam runner está chilling. Sí. Bueno, es para allá. Aun cuando viaja en espíritu. No, que... Cuando... Es verdad. Que por ti si no te lo tienes que quitar. De verdad. No te lo hacen quitar. Digo, no sé, pero para qué. No sé. Es un canto de fonco. Es un canto de fonco. Tienes razón. Eh... Corillo. Último tema. Antes de irnos. Eh... Pienso que es coherente hablar sobre la cultura en PR, pero no tanto la cultura que... No es la pregunta cliché de qué es. ¿Y cómo ustedes la ven? ¿Y para dónde vamos? Nah. Este... Ajá. Mala mía, Corillo. Son un teléfono por ahí, pues. Eh... Yo lo que quiero preguntarle a ustedes es que qué podemos hacer, qué debemos hacer para elevar esto al next step. A que no tienen... Porque yo siento que Puerto Rico tiene un problema cabrón. Estamos en el medio del mundo para las cosas de mercadeo. O sea, en el sentido de que no somos Latinoamérica, pero tampoco somos Estados Unidos. Pero de repente aparece un bollo por acá, pero entonces no puede pertenecer a la campaña de allá, porque no pertenece. Entonces es un poquito complicado para estas marcas, pienso yo. Digo, ellos se lo hacen complicado. Ellos tienen el dinero para solucionar el problema. Vamos. Pero en el estatus que estamos ahora, pues, es medio complicado uno poder compararse, qué sé yo, con una cultura como la de México, en las de tenis, que está creciendo un montón, como la de Colombia. Y es por esto, porque estamos en el medio, ¿verdad? So, teniendo eso en mente, ¿qué debemos hacer nosotros para el next step? Yo pienso que esto no hay una contestación correcta, pero quiero saber lo que ustedes piensan. Bueno, pues hay un millón de cosas, ¿verdad? Pero yo pienso algo importante es do it yourself, como el paquete de él, ¿verdad? Si nos quedamos esperando por las marcas, se van a tardar mucho, ¿sabes? Lo que vemos de Puerto Rico me inspira a New York. Si tú quieres algo full de la isla, se va a tardar porque, ¿sabes? La gente vea, perdón, las marcas, ¿sabes? Puerto Rico en términos de dinero es menudo. So, en cuestión de económico, no hace mucho sentido para las marcas grandes decir, ah, vamos a invertir en un release súper grande en PR, porque no ven el profit. Claro. So, lo que nos toca a nosotros decirles, sí, aquí, si tú haces algo, ¿sabes? Se va a dar duro. Hay que enseñarles el error que han hecho con ignorar a la isla como tal. Ok. Esa es una de las cosas que yo pienso que vamos a hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Pues cosas como este espacio. Ustedes montaron este espacio que está súper duro. Ahora la gente puede ver, ya lo en PR está este espacio que está súper duro. ¿Se puede hablar mal aquí? Sí. Está súper cabrón, ¿verdad? Yo llevo diciendo, cabrón, todo el podcast. Ni me di cuenta, pero está perfecto. Está súper cabrón, Gido está haciendo lo suyo, tú estás haciendo tu podcast. Yo creo que todos nosotros, hacer nuestra propia vuelta, unirnos y decirle después a la gente afuera, bueno, aquí se está dando duro sin ustedes. Imagínense si ustedes llegan aquí, lo pueden explotar más. Eso es una de las cosas que yo creo que se puede hacer. ¿Y tú, Gido, qué tú crees? Yo pienso que va bien las cosas, van en buen camino, yo creo. Y un consejo, no sé, yo no soy nadie para estar dando consejos, ¿verdad? Pero digo que las marcas de Puerto Rico y la gente que están haciendo las cosas en Puerto Rico tienen que empezar a vender las cosas a los puertorriqueños en vez de a los masses. Ok. ¿Entiendes? Sí, es por Garcema. Exacto. Tú sabes, en vez de, estamos en Puerto Rico y yo tengo una marca de ropa o lo que sea y mi meta es como ser el Next Supreme y Supreme es una marca americana. Olvídate de eso, vamos, haga una marca. Tú conoces a la gente de aquí, tú sabes lo que a la gente le gusta aquí, tú sabes. Pues vende a la gente de tu vida, tú sabes, vende, sea real, sea auténtico. Y eso va a llevarla a otro nivel, porque después, después la gente de otros sitios, después se van a dar cuenta como, diablo, a mí me gusta eso, bien auténtico, eso es algo de ustedes. Ahora quiero estar en ese mundo. Si los japoneses lo hacen, aunque son un mercado súper más grande, tú sabes qué tiene sentido, qué es de Japón, vape. Y es algo lo grande que es vape. Y yo creo que un puertorriqueño se puede inventar algo mejor que vape. Sí, full. ¿Entiendes? No, y es buen punto que lo traiga. Y tú mencionas Japón, es un mercado súper grande, pero los puertorriqueños también, porque nosotros estamos en todos lados. Y algo que le gusta el puertorriqueño, aunque ustedes son a veces medios cabrones, pero nosotros apoyamos lo de aquí. Sí. Y si tú le haces algo bueno... Por eso estamos aquí. Si le haces algo bueno, pues lo van a apoyar. Exacto. ¿Me entiendes? Porque no solamente son los puertorriqueños que están en la isla, son los que están en Florida, en Connecticut, en Nueva York, en Texas, en España, en Albania. Yo estaba hablando con Carlis los otros días, y yo dije, Nueva York es como que súper grande, ¿verdad? Y la cultura de Nueva York es mundial. Pero yo pienso que Puerto Rico es como el Nueva York de Latinoamérica, ¿verdad? Como que mucha cultura sale de Puerto Rico para el resto del mundo. Sí, es verdad. Tú sabes que el hip hopito sale de Nueva York, y la cultura de Nueva York ha llegado mundialmente. Sí, sí, sí. Pero en sentido latino, ¿qué nos ha salido de Puerto Rico desde la época de la salsa y ahora reggaetón? Sí. Ha sido un década, ¿verdad? Y sabiendo eso, ¿para qué vamos a estar en la vuelta de la otra gente? Nosotros somos grandes, tú sabes. Para comparar con que Nueva York es gigante, yo siento que somos en Nueva York de Latinoamérica. Lo que sale de aquí llega a Colombia, a Santo Domingo, a México. Lo que sale de aquí llega al resto del mundo. Sí, sí, sí. Si pega aquí primero, pega en Latinoamérica. Casi. Alguien dime que no. Sí, es una fórmula que está bastante acertada. So, vamos a seguir ese pensamiento y vamos a venderlo a nosotros y vamos a pegarlo aquí. Porque si pega aquí, pega en el resto del mundo. Sí, pega en el resto del mundo. Y olvídate que si no pega en, tú sabes, en América, en Nueva York… Sí, si no pega en Estados Unidos tenemos un mundo como quiera que podemos… Y lo que pasa es que hay Boricua en Nueva York, hay Boricua en Los Ángeles, en Florida, en Japón, en Europa, en todo el mundo. Los otros días vino… Hacho, esto es como que grande para mí. El primer… Ronca, 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 ronca. El primer tipo que compró el Just Do It Pack era un tipo de Francia. Esos cabros. Y no es puertorriqueño, es un tipo de Francia. Mira, a mí me encantan las tenis de Puerto Rico, quiero comprar el pack. Yo dije, mira, te voy a dar el pre-order… Sí, el password. El password para que lo compre ahora. Era el primero que lo compró. Todo. Y es de Francia y no es puertorriqueño. Ni habla inglés, es lo que estaba haciendo el translate. Oh, wow. Él estaba haciendo el translate y yo le estaba hablando y él me dijo, mala mía, que yo no hablo inglés. Y yo le dije, mira, pero yo te expliqué esto. Y, oh, my bad, I don't speak English. Just translate. Ok, ok, ok. I was like, ok, my bad, my bad. Y, no. Y tiene, viste, en Francia, so… Sí. El consejo mío, lo que me gustaría ver. Sí, sí. ¿Verdad? Porque ahora… Después que como que… Después de los Beastbox, yo me motivé bien exagerado como que para demostrar la colección a todo el mundo porque… Estamos tan hype en lo de Travis Scott o lo de… Lo de lo que sea. Y nosotros estamos… Somos grandes en la cultura, aunque sea New York, son puertorriqueños también. Claro. Empezó… Somos parte del… El inicio de la cultura. Eso es duro. Punto. Aunque sea New York, son puertorriqueños. No, pero yo… Y somos parte de eso, ¿verdad? Yo no lo había visto de esa forma que usted… Que lo estás trayendo, Gido. Y, en verdad, es cabrón. Y, en verdad, estoy puesto a salir de aquí a crear algo. ¿Viste, no? O sea, estoy confiado para salir. Gido me acaba de dar un split que yo estoy loco por salir de aquí y crear algo. Lo que sea. Es cabrón. Después del Beastbox, yo dije, bueno, vamos a hacer otro Beastbox. Y, después, siempre tenía… Ideas que nunca me atreví a hacer. No, no tienes perce de que te roben las ideas. Como van a pasar. Yo pienso que eso ha pasado antes de Nike. Yo… Eso va a pasar. Como que te tumbo en la referencia. Eso va a pasar. Y, lo que me… Bueno, el Just Do It Pack, tengo que meterlo. Y, después, ahí, donde se encarga usted de… Mira, no esté estrellido. Ok. Pero… Eso… Bueno, ¿no? Tenemos que hacerlo como quiera. Yo… Ahora mismo yo estoy haciendo lo que me gustaría ver. Y una pregunta. Y esto es para los dos. Y… Yo pienso que… Bueno… Pero uno haciendo estas cosas. Por ejemplo, este paquete que Gido vendió para que tú costumices y hagas tu propia tenis. O estas personas que hacen sus burles, como vimos con Faith Loracar, que hicieron una tenis para Puerto Rico. ¿Ustedes creen que eso nos corta las patas? Como… Estas personas creativas quizás no lleguen a Nike porque ya hicieron esto. Como que Nike quizás lo vea mal, o otras marcas lo vean mal. No, yo no pienso. Al contrario. Yo creo que hay que llamar la atención de alguna manera. Y yo creo que estos proyectos… Yo le preguntaba a gente, ¿sabes? De Nike, porque lo de Gido… Yo le pregunté… Mira, ¿esto le puede afectar a algo? Porque me gustaría conectarle con algunas personas. Y me dijeron… No, al revés, ¿sabes? Se están dando cuenta de que hay una necesidad aquí y que nosotros estamos reaccionando a lo que ellos no han hecho por nosotros. So, yo… No tengan miedo, ¿sabes? Yo… Sigan creando y regresando al punto de él, ¿verdad? De que le metamos a lo de nosotros y después se pega. Yo creo que… En PR hay una tendencia como que… Que si algo es de aquí, como que le tiramos la mala. Eso… Es como… La versión… Intentamos hacer las versiones boricuas de cosas americanas. Yo quiero ser Travis Coe en español. Algo así. No, no haga eso. O sea, métele a lo tuyo… Sin tiradera, ¿verdad? Debié escoger a otro artista. Sí, es una referencia bien directa. Es que está hablando de tenis, Travis Coe está pegado. Ya, ya, ya. Así es como me voy a salvar de esto. Anyway… ¿Con qué iba con esto? Se me fue con Travis Coe. No, no, no. Oye, no. De que le tiramos la mala a lo de nosotros. Y yo pienso, no, ¿sabes? Yo creo que… Nosotros hemos tenido la oportunidad de salir de Puerto Rico, quizá de la burbuja y ver con otros ojos y decir, hermano, lo de Puerto Rico está cabrón. Quizás como uno está aquí todo el tiempo, no lo ve, pero uno que está afuera dice, hermano, no hay por qué tirarle la mala a lo de PR está cabrón. Sigan metiéndole porque… La fórmula de los artistas, o sea, pegan en la isla primero y después se riegan al mundo. Y podemos hacer lo mismo tanto en streetwear, con tenis, en cada esquina de esta cultura de tenis. Vamos a pegarla dura en PR y los otros países van a decir, diablo, eso está duro, yo quiero eso. Ya está. Va bien de la mano con lo que él dice. Sí, sí, sí. Nada, Corillo, recuerden que este fin de semana, sábado 26 de junio, Popop, Mofongo Geeks, Maldito Gido, Pulpo Sabroso, van a estar rompiéndola ahí en Cisnes. Síganlo en las redes sociales, díganlo en sus redes sociales, muchachos. Mofongo Geeks y en la mía personal, Carly Mofongo. Gido. Maldito Gido, Instagram. Nada más. Una persona simple, Corillo, una persona simple. Agradecerles nuevamente, Corillo. Pienso que esto fue una conversación cabrona. Hablamos un poquito de todo. Y mucho éxito este fin de semana y que sean verdad la primera de muchas cosas que estén pasando aquí en PR. Y quiero decirles, voy para el próximo año para la parada puertorriqueña. Eso me van a tener que agostar para allá. Quiero pasar esa experiencia. La verdad es que viene más tarde. Los tour guides. Sí. Oye, antes que termine, dame darle gracias al Corillo de Delight. Esto está súper duro. Me encanta. Gracias a ti por la oportunidad. No me iba a ir sin darle el shoutout. No, no, no. Pero es verdad, gracias. Es verdad. Un honor estar aquí. Gracias por tenernos. Corillo, recuerden que usted está viendo esto porque se está grabando en Delight Concept. Me lo dice allá atrás. Me lo dice allá atrás. Delight Concept. Síganlo en las redes sociales, Delight Concept Underscore y Delight Studios Underscore para que ustedes vean toda la grasa que tiene esta gente si usted quiere comprar su tenis hecha. Es más, yo no voy a promocionar las tenis. Venga y haga su tenis. Costumísela. Haga algo cabrón. Delight Studios, Delight Concept. Yo soy Gabo García, Carly Mofongo, Maldito Gido. Otro episodio triunfal de que hable la cultura. Nos vemos en el próximo Corillo. Maldito Gido si... Gracias por ver el video.